Bueno, y mucha atención a todos los hinchas de Millonarios, a mis compañeros Giovanni Celis, también Mauricio Reina, acá en el set. ¿Por qué? Porque es nueva camiseta del Conjunto Azul, por eso hacemos conexión de inmediato con el norte de Bogotá. Allá está nuestro compañero Miguel Andrés Daza, quien nos trae toda la información, todos los detalles. Adelante, Miguel. Hola, Camilo, los saludo acá desde el norte de la ciudad, donde hace pocos minutos se presentó la nueva camiseta de Millonarios, que como novedad trae unos visos negros, es totalmente azul, pero trae unos visos negros que le han impuesto y la campaña es el Gen Azul, lo que le ha querido dar la marca deportiva que patrocina Millonarios. Bien, bastante linda, obviamente novedosa, feliz de poder otra vez lucirla, así que esperemos tener la posibilidad de tener títulos con esta nueva camiseta. Millonarios, para esta campaña 2019 ha adquirido nuevos siete jugadores, que el profe Pinto dice que está contento con ellos. Lo que quiere buscar es un defensor central para cerrar así el libro de contrataciones. El cuadro embajador arrancará la Liga 2019 el domingo ante Envigado en calidad de visitante. Informo para ustedes, Miguel Andrés Daza, RedMás Noticias.